Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de la Grau, lo fuerte que está y los cambios que le han hecho en todo este tiempo. Y también lo que pienso de esta arma. En primer lugar hay que destacar que aunque muchos piden un nerfeo a la Grau, esta no se ha tocado desde comienzos de la temporada 3. O sea que ha estado siempre ahí y ahora recién hace poco en esta temporada está causando todo el revuelo que causa por el retroceso y todo eso. Ahora la pregunta es, ¿por qué aún no recibe un nerfeo si cuando pidieron el nerfeo a la M4, esta se llevó 3 nerfeos seguidos? Yo creo que esta es un arma que resulta muy cómoda y fácil de usar para los jugadores nuevos y esto ayuda a que no abandonen el juego tan rápido. Porque seamos realistas, en tiempos de cuarentena y en un juego tan conocido como Call of Duty, la experiencia se vuelve muy competitiva. Entonces la meta o el arma OP del momento puede ser la única arma con que algunos jugadores se sientan cómodos. Por supuesto, esto siempre va a ir variando. Tendremos armas nuevas, nuevos parches, cambios en el juego que van a hacer que cambie drásticamente la forma en cómo lo jugamos. Infinity Ward ya ha anunciado que a mitad de temporada se nos viene una actualización para balancear todas las armas, no solo la Grau. Y muy importante, también Infinity Ward ya ha confirmado que el nuevo sniper, el Raytec AMR, llegará durante la temporada 4. Muy probablemente en esta actualización a mitad de temporada. Entonces, no sabemos realmente cómo quedará la Grau y las demás armas, porque esta va a ser una actualización que va a tocar todos los detalles de todas las armas, no solo de la Grau. Yo creo sinceramente que deberían aumentarle el retroceso a la Grau y tocar pequeños detalles en las otras armas para que todas compitieran por igual. No fuera solamente la Grau o la M4, que estuvieran OP, que fueran la meta, sino que cada uno pudiera ocupar cualquiera de las armas que tenemos a disposición y que todas fueran igual de fuertes. O que cada uno tuviera una ventaja notable y una desventaja notable dependiendo de la situación en la que nos encontramos en el combate. En fin, aún queda alrededor de un poco más de dos semanas para recibir esta actualización y lo único que nos queda es esperar. Solamente podemos especular mientras tanto porque no sabemos realmente cómo van a cambiar las armas y cómo piensan balancearlas. Así que bueno, espero que esta información les haya servido y los dejaré con una partida en solos disfrutando de los últimos días de gloria del Rayo Laser Grau. Que lo disfruten. Viene el camión a la tienda, si no me equivoco. Tengo un enemigo justo atrás con RPG. Exactamente no sé dónde crees que está, pero... Necesito reconocimiento en mi ubicación. UAB, ingresa a la zona. Yo me viro vampiro. No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos dos, tenemos otro, el otro extremo al parecer Estoy cegado, no, no, no ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solamente quedan 13 Atención, UAV seco Regresamos a la base para reabastecernos Acá tengo uno No me conviene arreglar esta posición Y que teníamos una espalda que ver esta Yo creo que fue por acá O si no Estar acá rondando por el bosque El sensor no marca nada Nada de nada Ahí sí Un enemigo cerca El gas lo está ahogando Despliegue final avistándose Se acaba el tiempo Gas acercándose Ve a la nueva zona segura Entrega de armamento aliada en camino No 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 ok eso es muy raro no sé dónde está el que estaba acá con nosotros recién pero debería estar cerca al agua viene 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 por la derecha no estamos de vuelta ya sabemos que tenemos el enemigo hasta atrás unos 20 metros más o menos y hay otros más en la corin en esta casa lo más probable es que haya otro al choque escudo arriba viene el otro lo tengo 4.5 metros de arriba mío está con escudo no tenemos explosivos no tenemos su fusil lo mejor es quedarnos acá tenemos solamente una caja lo que significa que la mayoría está con fantasmas ya está con su clase no sé qué voy a hacer con este tipo que está en el segundo piso 20 segundos ok listo tenemos uno menos quedan seis vamos que se puede la zona a todo ritmo quedan menos de cinco objetivos como rodeo por la izquierda creo que me conviene rodear por la izquierda arriba tenemos tiene la ventaja la altura no se ve nadie así hay uno solo acá al parecer este arbusto me sirve tengo que moverme sí o sí ok tenemos uno acá no me está apuntando no queda otra que pelear y otro más ocho de mare desde el sur no tengo más blindaje no te lo puedo creer auto reanimación quedan tres vamos 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 quedan tres nomás conchito madre vamos placa y al frente donde cresta está derecha despejado izquierda despejado arriba despejado piedra lo más probable es que esté en la piedra si no está acá tengo que avanzar avanzo veo uno solo detrás de esa piedra lo más probable tengo sensor que marca el sensor está con fantasma el último ahí está tocado tiene que avanzar tiene que ir de reanimación no te lo creo donde estáis muerto ok chicos y chicas eso ha sido todo por hoy escríbanme aquí abajito en los comentarios que piensan de la Grau y si merece un nerfeo o no si te gustó el video dale like y si no dislike suscríbete para más y nos vemos en la próxima no 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 Gracias por ver el video.